Espiritualidad ferviente requiere de un servicio ferviente Espiritualidad ferviente es un servicio ferviente Creo que hay algunas personas en esta mañana que hasta ahora vienen para escuchar esta serie de sermones Este es el cuarto y último sermón de una serie de sermones que el Señor nos regaló De cuatro sermones de manera específica que estuvimos hablando acerca de espiritualidad ferviente Y entre los cuatro sermones llegamos por lo menos a varias conclusiones La primera conclusión a la cual llegamos es la siguiente Que espiritualidad es una forma de vivir, es un estilo de vida, es una manera de vivir de manera particular Esa manera de vivir está regulada, está determinada, está controlada por una mente Que ha sido renovada en Cristo Jesús y motivada y controlada por el Espíritu Santo Una mente que ha sido condicionada a la absoluta soberanía de Dios Solo así, solo así se puede vivir una espiritualidad ferviente Con una mente transformada por la obra de Cristo en la cruz y por el accionar del Espíritu Santo Lo que estamos diciendo entonces es que la espiritualidad no empieza por allá en los aires La espiritualidad empieza en donde? En nuestra mente, la palabra del Señor nos dice No os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente De vuestro entendimiento Para que comprueben cual es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Lo que estamos diciendo es que la espiritualidad es asunto de la mente Es asunto de la razón La espiritualidad es asunto de la razón Pero también vimos entonces a la luz del texto que hemos visto Que la espiritualidad no solamente es asunto de la mente Sino que también es asunto del cuerpo Al Señor no solamente le interesa nuestro espíritu, nuestra mente Sino que también le interesa nuestro cuerpo Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Eso es un culto inteligente Eso es un culto racional Así que la espiritualidad tiene que ver con el cuerpo La espiritualidad tiene que ver con la mente Pero también esa espiritualidad es la capacidad de podernos relacionar De manera directa con Dios Es esa capacidad que Dios nos ha dado para entablar comunión con Él He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a Él, cenaré con Él Y Él conmigo estableceré comunión, intimidad, cercanía La espiritualidad tiene que ver, una espiritualidad perdiente Tiene que ver con el cuerpo Tiene que ver con la mente Y tiene que ver con el Espíritu Con la capacidad de relacionarnos con Él Ahora, eso no se logra de la noche a la mañana La segunda conclusión a la cual llegamos es que Para poder que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro Espíritu Estén en sintonía con la perfecta voluntad de Dios Es un proceso, eso no se va a lograr así de la noche a la mañana Necesitamos constante consistencia Necesitamos una vez y otra vez y otra vez Es más, llegamos a la conclusión que eso es necesario aprenderlo Escuche, la espiritualidad se aprende La Biblia dice que la fe viene por el oír Por el oír la palabra de Dios Ahora, hablamos de que es el proceso de crecimiento De relación y de crecimiento de la espiritualidad Los grandes euditos lo llaman disimulados Pero aclaramos una cosa Dijimos que disimulados no es simplemente ser un seguidor El concepto bíblico de disimulado Es que no es solamente ser un seguidor Hoy mucha gente, las iglesias están llenas de gente Que siguen al Señor pero que no están comprometidos con el Señor El disimulado implica que el discípulo está dispuesto a ser cambiado A ser transformado a la imagen de su Maestro Para Jesús, el disimulado o el discípulo No es solamente ser un seguidor No es solamente ser un religioso Es permitir que mediante ese proceso Perdiente y constante Todos los días Todos los días En la mañana Al mediodía Y en la tarde En ese proceso Vayamos siendo transformados Hasta llegar a la imagen de Él A llegar a ser como Cristo Ahora, ¿Sobre qué está fundamentado ese proceso? Ese proceso no se da tampoco en el aire Ese proceso está fundamentado en los valores que no cambian En los principios absolutos de la palabra del Señor Vuelvo y repito el texto No se conformen a este punto que todo cambia Dice, hablamos entonces en ese tercer sermón Que los valores cambian Y los valores son relativos dependiendo de la cultura Dependiendo de la edad Dependiendo de la creencia Pero lo que no cambia Lo que no cambia Lo que permanece para siempre Son las verdades y los principios absolutos De la palabra del Señor Cielo y tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Así que finalmente Aunque allá hagan lo que quieran Y piensen como quieran allá afuera Los que queremos crecer Y tener la espiritualidad perdiente Debemos arraigarnos Mantenerlos firmes En los principios absolutos De la palabra del Señor Es por eso Que el apóstol Pedro En primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 15 Nos dice Ustedes Que han sido rescatados De esa Vana manera de vivir Esa vana manera de pensar Así como vive todo el mundo Ustedes que han sido rescatados De allá Ahora por favor En todo lo que hagan En todo lo que piensen Sean santos Como también Es santo De aquel Aquel Que los llamó Sean Ustedes También Santos Ese concepto de santidad Que es uno de los elementos Importantes Dentro de una espiritualidad Ferviente Implica No ser vulnerables Todos somos vulnerables Mira el que tiene al lado Y lo dirá Que es un pobre pecador Dígale pobre pecador Frágil Pobre pecador Frágil La verdad es que La espiritualidad Vivir la espiritualidad En nuestra fragilidad Humana Es muy Muy difícil Sin embargo En el último sermón Nos hablaron Que justamente Hay por lo menos Tres cosas Que nos van a ayudar Para mantener Esa espiritualidad Ferviente Y si pensamos Y actuamos Y si vivimos Con esas tres cosas Es posible Que vayamos Todos los días Creciendo En esa espiritualidad Vivir la vida Respetando A Dios Estamos de la gracia De Dios Todos los días Así que Tenga una buena autoestima No se crea Que ya todo Lo ha logrado Pero tampoco Se crea Que usted es basura Escuche Dios Dios nos ama Dios nos ama Él nos ama No importa lo que hayamos hecho Lo malo que hayamos caído Él nos sigue amando Y Él tiene un excelente concepto De nosotros Él dice Ustedes son mi especial tesoro Yo los he amado a ustedes Pero el tercer elemento es Escuchen Tenga en cuenta A su próximo No solamente Respeta a Dios Sino respete a quien A su prójimo Díganle que tiene al lado Respeta a Dios Pero respete a mí Porque hay un que dice Yo respeto a Dios Pero me llevo por delante A todo el mundo Ese no es espiritual Escuche Espiritual es el que aprende A respetar a Dios Pero respeta También A Jesús Yo quiero que por favor Abra su Biblia En esta mañana En el libro de los Hechos Capítulo 5 Libro de los Hechos Capítulo 5 Versos 12 Al 16 El domingo pasado Nos hablaron De que Escripulidad Ferviente Implica ser Testigos Fervientes Y antes de ir al pasaje El domingo pasado Nos dieron Una linda Explicación De como Aquellos Primeros hombres Aquellas Primeras mujeres De la iglesia primitiva Después de que fueron Llenos Investidos Del poder Del Espíritu Santo Y donde estaban Todos reunidos La primera reacción Que ellos tuvieron Fue que salieron A contar Las verdades Del Evangelio Y fueron testigos Muchos de ellos Fueron encarcelados Muchos de ellos Fueron llevados Como Como Ofrenda A los leones En el circo romano Escuche Y mientras Estaban siendo Comidos Por los leones O mientras Estaban siendo Prendidos Como teas Para iluminar El palacio De Nerón Muchos de ellos Seguían confesando Jesucristo Es el Señor Jesucristo Ha resucitado Y ellos Llenos del Espíritu Santo Confesaban Y comunicaban La verdad Del Evangelio Una vida espiritual Y inevitablemente Tiene que comunicar Las verdades Del Evangelio Pero no solamente Comunicar En esta mañana Hablaremos entonces De que una espiritualidad Ferviente Requiere un Servicio Ferviente Díganle que tiene al lado Arremángate las manos Las mangas No las manos Sino las mangas Arremángate las manos Ahora dile al otro Alcánzame el ladrillo Alcánzame el ladrillo Alcánzame el ladrillo Ok Lo que estamos queriendo decir En esta mañana Es que la espiritualidad No se puede No es algo Inactivo Es algo Práctico Escuche Práctico Y funcional Que tiene que Transmitirse En la vida diaria Dispuesto a servir Un Ferviente Espíritu Es Alguien que tiene Un ferviente Espíritu Del Señor En su corazón Arde el profundo Deseo De servir Lo voy a volver a repetir Aquel que en su interior Está el Espíritu Del Señor En su interior Hay un ferviente Espíritu De servir 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 Díganme que en un lado Silviente Silviente A muchos no nos gusta Ser silvientes Nos gusta que nos sirvan Vivimos en una sociedad Donde todos queremos Y todo el mundo quiere que Que nos sirva Que nos sirva Vivimos en una sociedad Profundamente egoísta No queremos dar No queremos prestar Los servicios Y utilizar los dones Y las habilidades Que Dios nos ha dado Pero escuche Esta mañana A la luz del pasaje Vamos a ver Que una de las cosas Que se desarrolló Que se presentó Como evidencia De una vida Ferviente En el Espíritu En los primeros discípulos En los primeros apóstoles Justamente fue una vida De ese piso Dice la palabra del Señor En el libro de los Hechos Capítulo 12 Capítulo 5 Versículos 12 Al 16 Y por la mano De los apóstoles Y por la mano De los apóstoles Se hacían muchas señales Y prodigios En el pueblo Y estaban todos Unánimes En el pórtico De Salomón De los demás Ninguno se atrevía A juntarse con ellos Más el pueblo Alababa Grande Más el pueblo Los alababa Grande Y los que creían En el Señor Aumentaban más Gran número Así de hombres Como el Señor Tanto Que sacaban A los enfermos A las calles Mira esto Sacaban a los enfermos A las calles Y los ponían En camas Y lechos Para que al pasar pelo Al menos La sombra Cayese Sobre alguno de ellos Y aún De las ciudades vecinas Muchos venían A Jerusalén Trayendo enfermos Atormentados De espíritus Y juntos Y todos Eran sanados Yo quiero que repitan conmigo La última frase De esta lectura Repitan conmigo Todos Eran sanados Repitan conmigo fuerte Todos Eran sanados ¿Cuánto damos gloria a Dios Porque todos Eran sanados? Todos Eran sanados Escuchen La pregunta es ¿Por qué era que todos Estaban sanados? ¿Por qué era posible Que toda En medio de esa comunidad De enfermos De gente con opresión De gente con necesidad ¿Por qué era posible Que todos Eran sanados? Justamente Hay que volver Al comienzo Del texto El texto Empieza diciendo Que había una Intención Ferbiente De parte de los discípulos Por servir Por comunicar Por ayudar Al necesitado Había una Intención De servir Y de llevar El Evangelio Y de comunicar Las buenas noticias A los que no La tenían El versículo Número 12 Empieza diciendo Por mano De los Apóstoles Por mano De los apóstoles ¿Quién eran los apóstoles? Los apóstoles Eran aquellos Que habían creído En el Señor Que habían seguido Al Señor Que habían tomado Una decisión Por el Señor Y que ahora Estaban experimentando Una espiritualidad Que los Empieja A servir ¿Cuántos aquí Han conocido al Señor? Levante la mano Los que han conocido Al Señor ¿Cuántos aquí Hemos experimentado El gozo De la salvación? El gozo De saber ¿Quién ha sido Nuestro ayudador? ¿Cuántos aquí Hemos sido Sanados Físicamente De alguna enfermedad? ¿Cuántos aquí Hemos sido Sanados Del bolsillo? ¿Cuántos aquí Las finanzas De haber experimentado? De haber experimentado De haber sido Testigos De la obra De Dios Hay en esta mañana En este lugar Levante la mano Testigos de la obra De Dios Los apóstoles Eran testigos Ahora En este lugar En este texto Lo que el texto Nos está diciendo Esto es que Muchos fueron Sanados Por la obra Y la intervención Del Espíritu Santo Pero por la mano Escuchen ¿Por la mano De quién? ¿Por la mano De quién? ¿De quién? De los apóstoles ¿En qué puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Bueno esta mañana Yo encontré a Yanid Y yo le dije Yanid ¿En qué yo te puedo ayudar? Vamos adentro El servicio está adentro Vamos Yo te quiero ayudar En el nombre del Señor Que usted siempre Esté dispuesto a ayudar Al que esté a su lado Sin importar Condición social Sin importar Raza Sin importar Si habla español Si habla inglés Si habla quechua Si habla mandarín No importa lo que hable Que usted esté dispuesto A servir Nos alegras de ver A Sissabal Sinacacún Sanacicón Sissabal es de Naos ¿Sabe? Y un día Un día Sissabal estaba muy triste Muy muy triste En su casa En su casa Por muchas situaciones Y pasó uno de ustedes Uno de ustedes Y lo vio Y lo volvió a ver Y lo vio triste Y se atrevió a preguntarle Sissabal ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú te sientes? Y fue una vez Y otra vez Y otra vez Y empezó a compartirles Sissabal A servir A servir y a servir ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Escuchen A veces nos aterramos Porque las iglesias Están vacías Pues si están vacías Es porque usted y yo No hemos hecho Lo que continuamente Tenemos que hacer Hay muchos Sissabal todavía Allá afuera Hay muchas Marías Hay muchos Juanes Hay muchos necesitados De la gracia Que tú y yo Hemos recibido Del Señor Así que esto no se trata Aquí de ser espiritual Y aquí danzar Y aquí gozarnos Cuando allá afuera Hay tanta necesidad todavía Esta semana Cuando tuvimos La oportunidad De acercarnos A la comunidad Tuve el privilegio De ir casa por casa Puerta por puerta En este vecindario Y encontrar a hombres Que me recibían La invitación Para la actividad Del día de ayer Evangelística Y ellos apenas Me podían hablar No porque hablar No hablar en español Era porque la borrachera No los dejaba hablar Con todo y eso Dios les dije Jesucristo Te puede ayudar A liberarte De esa borrachera Jesucristo Te puede ayudar Mire hay algo especial Para ti En el nombre del Señor Tenemos que atrevernos A salir De estas cuatro paredes Ir a nuestra comunidad Ir a nuestro Jerusalén Ir a nuestro alrededor Ir a nuestro vecindario Ir a nuestros amigos En la universidad A servir a los que están A nuestro alrededor Y si nos alcanza Vamos a llegar Hasta Indonesia En el nombre del Señor Escuchen Espiritualidad Fertiente Es estar Dispuesto A servir Jóvenes que sirvan A otros jóvenes Señoritas que sirvan A otras señoritas Hombres que empujen Y ayuden A otros hombres Mujeres que animen Y empujen Y ayuden A otras mujeres Eso es Una comunidad De servicio El texto entero Empieza a decir Por la mano De los discípulos Levanten la mano Aquí las manos Dispuestas a servir Y el que se esté durmiendo Levantenle la mano Y diganle No se duerma Sirva No se duerma Sirva Bendito el Señor El texto sigue diciendo Que por mano De los apóstoles Se hacían señales Y prodigios En el pueblo Estaban todos unidos Unáis en el pórtico De Salomón Miren Esto del pórtico De Salomón Me cuesta Por lo siguiente El pórtico De Salomón Era el lugar Legalmente Instituido Para adorar Quedaba en Jerusalén Era el lugar Público De adoración Escuchen Hay gente Muy espiritual En el pórtico De Salomón Que van a la iglesia Para que los vean Que van a la iglesia Y cumplen con todo Lo que tienen que cumplir Para que digan Wow Pero que consagrado Pero que buena persona Pero mire Ese si va a la iglesia Ese si es consagrado Y sabe que De acuerdo Que el Señor En una ocasión Confruntó A los pariseos Y les dijo Hipócritas Eso le dijo el Señor Hipócritas Que les gusta Les gusta orar En público Que les gusta Que nos piden Que les gusta Que vean Que van a la iglesia Que nos gusta Que vean Que cumplen Con todos los requisitos Pero realmente Ustedes no están dispuestos A servir De gusta Que el pórtico De Salomón Es el resultado No el comienzo El asunto No es de religiosidad Escuchen Esto no es de religiosidad Es de tener Una vida auténtica En el Señor Que debe producir Espíritu de servicio Aquí el que no sirve Tiene que aprender A servir Yo estoy cambiando Eso de que el que no sirve No sirve Escúcheme Todos cambian Aquí el que no sirve Tiene que aprender A servir En el nombre del Señor Así que miren Una espiritualidad Ferviente Fundamental En el servicio Va más allá Del pórtico De Salomón Va más allá De la religiosidad Va más allá De las cuatro paredes Dice que Las señales Eran dichas Por los apóstoles En medio De el pueblo Es ahí en el pueblo Donde están los necesitados Es ahí en el pueblo Donde están los marginados Es ahí en el pueblo Donde están los etiquetados Es allá en el pueblo Donde están los drogadictos Donde están los borrachos Donde están los homosexuales Es allá en el pueblo Donde está la gente Andada y amarrada Escuchen Esta semana Atendí a alguien En mi oficina Que me decía Pastor Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Caminar En los caminos del Señor Pero hay una fuerza Hay algo que me impide Hay algo que a veces No puedo Y camino un mes Y camino dos meses Pero vuelvo a caer en la loca Me vuelvo a fumar Esa cosa horrible Que fumo Yo necesito ayuda Yo le dije En el nombre del Señor Vamos a reprender Al hombre fuerte Vamos a reprender Al que te tiene atado Allá hay gente Que quiere Escuche Que quiere Que quiere Escuchar la verdad Pero que necesitan De los discípulos Que vayan Y los suelten Y les den Una palabra De aliento Una palabra De esperanza En el nombre Del Señor Yo le voy a decir algo No critique A sus familiares No critique Usted que está aquí En la iglesia Que ahora usted es el santo El santo El santito El recontrasanto Cuidado con criticar A su familia Cuidado con criticar A su esposo Que todavía Sigue siendo un borracho Escuche Clame al Señor Por él Clame al Señor Por él Siga clamando Por él Siga clamando Por él Ahora Haga lo que tiene que hacer Atiéndalo bien Atiéndalo bien Atiéndalo a sus hijos Atiéndalo a su familia Respeta a su familia No les presente el evangelio A Biblia A su libro No les venga el evangelio Con inyección Ámbeles con amor En el nombre del Señor No cancele a su familia Simplemente Por ser un religioso ¿Saben qué? Eso es servicio Si un miembro de su familia Les pide un favor ¿Saben qué? Háganle el favor Esta mañana nos dijeron Que escuche No dejes de hacer Lo bueno Cuando sabes Que puedes hacerlo Ahora Si te pide el prestado El dinero Préstele la primera vez Y firmele ahí En el papelito Si no le paga Préstele la segunda Si no le paga Póngalo en oración Pero ¿saben qué? En cuanto detectan ustedes Que nosotros En la espiritualidad ¿Saben qué? Sirva 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 Una vez y otra vez Sirva 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 ¿Saben qué dice el Señor? ¿Saben qué dice el Señor? Que si te pide la capa Si te pide un saco Dale ¿qué? La capa Dale Dale Sirva Sirvele al vecino Vivimos en una sociedad Y los vecinos Y los vecinos Y los vecinos se sorprendían Escuchen La iglesia está para servir Espiritualidad fernando el vecino Espiritualidad ferniente es servicio En medio del pueblo Muy bien No hay nada más poderoso No hay nada más atractivo de una iglesia Que una iglesia amorosa Que una iglesia dulce Pero una iglesia que sirva Claro Mira hay gente amorosa que no sirve Hay gente que le dice Me anda cuchicheando todo el tiempo Y a la hora que le diga Usted me quiere ayudar Por eso mira Y se le acaba el cuchipuchi No, 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 escuchen El asunto no es de amar simplemente El asunto es de amar con servicio ¿Cuántas esposas se quejan? Que su esposo todo el tiempo le dice Ay mi amor Ay mi vida mía Mi tesoro Mi borronquita Yo no sé cuántas cosas Mi princesa Mi princesa Entonces Mi reina Le dicen mi reina Y la reina le dice Ayúdame a africar Ay que me ayude al pueblo Le digo a la reina Escuche Se le acaba la espiritualidad Cuando le piden ayuda en casa Pero hay esposas que le dicen a él Mi rey Y lo atienden como el por diosero El hombre Atienda a su esposa Atienda a su esposa Es una espiritualidad Atienda a sus hijos Atienda al vecino Sirva 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 Repitan conmigo Sirva 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 Eso es espiritualidad Sirva 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 No hay nada más atractivo Porque sabe que el pueblo Veía que no veía Que esa iglesia primitiva Era gente amorosa Pero era gente que servía Bueno dice el versículo número 13 Dice que el pueblo La segunda parte El pueblo Los alababa Grandemente No hay nada mejor que la buena fama No hay nada mejor que la buena fama ¿Sabe? Escuchen Por ahí dice Crea fama Y échate a dormir Échate o apuéstate a dormir Bueno Que bueno que nuestra iglesia se gane la fama de ser una iglesia Dice a que sirve Que sirve Que sirve Esta comunidad del siglo primero Se caracterizaba porque estaban dispuestos a servirse y ayudarse los unos a los otros Se amaban de verdad Bueno Vendían sus propiedades y las repartían entre los necesitados Comían juntos con sencillez de corazón Alababan y glorificaban a Dios Pero comían en pan en las casas No iban a comer de balde Llevaban alguna ayudita Escuchen Si usted va a hacer una visita No vaya para comer Vaya para dar Si usted va a hacer una visita Lleve una lechita Lleve un bizcocho Lleve unas flores No aparezca allá como presentado A que le den Y a que le sirvan Visítense Pero lleven algún detallito No se acuerdan Hay gente que va a visitar y dice Dios la bendiga hermano Y llegó a la hora del almuerzo Por la hora de la comida Escuchen Ahora se puede llegar a la hora del almuerzo Lleve con algo en la mano para servir No sea conchudo Eso no es espiritual Yo no sé que sea conchudo para ustedes Yo sé que sea conchudo para ustedes Blojo Ha recostado Morriñoso Dime hermanos Ustedes dirán algo Pero el pastor está Es que esas son cosas prácticas de espiritualidad ¿Saben qué? Hay gente que es muy espiritual Pero macetas Todo el tiempo Macetas todo el tiempo Espiritualidad es Dar 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 Servir En el nombre del Señor Escuchen Dejen de estar acumulando tantos pares de zapatos Tantos vestidos que no usan Hay tanta gente que necesita un par de zapatos Que necesita un vestido Dios mío Hay dos hermanas que van a ir para Cuba Escuchen A visitar comunidades necesitaras Si usted puede ofrendar Escuchen Si usted puede ofrendar Con un par de zapatitos Con una ropita para los niños Sirva 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 Vaya allá a la iglesia A ver cuántos pares de zapatos Hace tiempos que no usa Y va a la tienda Y no dice Que no lo tengo Y sigue comprando Yo lo como confesado En el nombre del zapato Una comunidad Espiritual Genera un poderoso atractivo Sirviendo El pueblo los alababa Grandemente En otras palabras En lo que el texto Biblio te dice Contaban con buen nombre En medio del pueblo Hay gente que dice Por ahí yo vi en Facebook Y a mi me dan Las contadas que hay en Facebook Pero Una de las que yo vi es Ay A mi no me importa Lo que todos los demás piensen Yo soy así Y no me importa Tú De abajo alguien le escribe Amén Los dos están chavados Porque déjenme decirle A la espiritual Les tiene que importar Qué piensa su vecino Les tiene que importar Qué piensa su patrón Les tiene que importar Qué piensa su compañero De trabajo Les tiene que importar Qué piensa la gente Que está a su alrededor El texto único dice Que la iglesia Los tenía El pueblo Los tenía En buen concepto Si usted Sus compañeros Creen que Usted es el más felión El que llega tarde El que no hace el trabajo Completo El que le recarga el trabajo Lo otro Revise Si usted está siendo espiritual Porque mire Aquí todos somos santitos Otra vez Tiene la cara de alguien Del que tiene el trabajo Pero allá afuera Allá afuera Entonces Nos aclora Y se nos debe aflorar La espiritualidad En el nombre De Jesús Ok Muy bien El pueblo Alababa Grandemente Mire ¿Y sabe qué? Para terminar esta mañana El resultado El resultado El resultado De que el pueblo Tenía conciencia De esa gente Amorosa Y servidora Así terminó La historia De una manera Vígita Wow El versículo 14 Dice Y crecía Y crecía La iglesia del Señor Y aumentaba Más Y más Y más En gran número Hombres como mujeres No hay nada Mejor estrategia evangelística Que servir Que servir Que servir Imagínese Si usted no sirve Y usted invita Alguien a la iglesia A ese que usted invita Y usted no le ha servido No va a venir En este muerto Es que invitándome A la iglesia Y no me hizo un favor Y no me ayudó Déjeme decirle Haga el favor Y comparta De la verdad Del evangelio Todo eso Finalmente Para dar La obra Y la gloria Hay muchos necesitados Aquí en la Biblia Dice Que decían De quienes crecían Quienes eran Los que llegaban Los enfermos Los que estaban En el lecho Los que estaban Mostrados Los que estaban Poseídos por espíritus Y otra vez Para concluir Toda esa gente En medio De una comunidad Dispuesta a servir Todos Eran Sanados ¿Cuánto Damos gloria A Dios por eso? Todos Eran Sanados Repitan Conmigo Todos Eran Sanados La gloria La gloria No se la llevaba A los discípulos Finalmente La gloria No se la llevaba A la iglesia Finalmente La gloria Él para el Señor ¿Saben por qué Tenemos que ser espirituales? Sirvientes Para la honra Y la gloria Del Señor Él es quien merece Todo Para la gloria Y yo vengo A la iglesia Y voy en este proceso De crecimiento Para darle la honra Y la gloria A Él Escucha esta canción Esta mañana Está con nosotros El hermano De los hermanos